Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo primero de los versículos 57 a 66 Cuando a Isabel se les llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los ocho días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo, no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás le decían, pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre quería ponerle. Él pidió una tablilla encerada y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Y al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos la oían se quedaban pensativos y decían, ¿qué irá a hacer este niño? Pues se veía como la mano de Dios lo conducía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se va a llamar Juan, nombre contundente. Un nombre que Dios quiso. Juan y Zacarías entonces dice, ese es el nombre. ¿Sabes que tú y yo tenemos también un nombre? Un nombre que nos debe marcar para siempre y que debe brillar en primera línea. ¿Cuál es? Cristiano. Soy de Cristo. Soy cristiano. Mi vida es seguir a Jesucristo. Yo estoy marcado, sellado desde mi bautismo con el nombre de Jesús. Soy de Jesús, por lo tanto, soy cristiano. Y como cristiano, mi vida es como la de Juan Bautista. Obrar siempre en la obediencia a Dios. Seguir siempre los caminos de la perfección, del amor y de la verdad. Estar siempre llevando este amor inmenso del Señor a todos y por todas partes. Señor, en esta Navidad ya, ya se encienden las primeras luces. Señor, que yo sea feliz de ser cristiano. Y por eso celebro una vez más la Natividad, la Navidad. Por eso creo que no es una fiesta cualquiera, que no es una fiesta simplemente de tipo humano. Es una fiesta ante todo de fe, donde yo recuerdo que llevo un nombre para siempre en mi vida. Soy de Cristo. Soy cristiano. Soy de Él. Soy para Él. Él es mi Maestro, mi Guía, mi Salvador, mi Todo. Nada, nada me apartará de Él. Ojalá que en esta Navidad brille en ti el nombre de cristiano o de cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.